Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías X Awards, aquí Von Richtofen, muy buenas. Hoy os traemos nuestro análisis de este soldado, este Carlos Estropajos, como sabéis, uno de los integrantes de esa banda musical fundada por Sid Estropajos hace ya tiempo, que podemos conseguir como recompensa de la página 13 del acto segundo de las misiones de Valle Latoso, ahora mismo en Fortnite Salvar el Mundo. Como sabéis, hoy día de parche 7.00, cuyo análisis de novedades hemos publicado recientemente, podéis ir al canal si queréis para revisar, se ha estrenado el acto tercero de esas misiones de Valle Latoso, con la promesa también de conseguir un nuevo héroe de esa banda musical, un Trotabundos mítico. De momento vamos a centrarnos en el análisis de este soldado de la clase Soldado de Choque, que va a emplear en plan comando también granadas de fragmentación, pero va a brillar precisamente por Onda de Choque, de ahí el nombre de la clase. Hay que decir que es una reskin realmente de un soldado que ya existe, que todos podéis conseguir también a través del libro de colección, así que que lo sepáis que se trata de una reskin, pero en todo caso como nunca hemos hecho una review de esa clase de soldados, y además no está nada mal porque es un soldado muy especializado precisamente en un combate a corta media distancia, y con un prolongado efecto de área gracias a una onda de choque mejorada. Vamos a dedicar el vídeo de hoy, así que si te interesa ver cómo se comporta y cómo poderle sacar más partido, gracias a nuestras sugerencias precisamente de utilización de otros héroes en los huecos de apoyo y táctica del escuadrón, quédate con nosotros, ¡vamos allá! Como solemos hacer, vamos a ir revisando las ventajas de este personaje a medida que vamos subiéndolo de nivel, como veis, además de tácticas avanzadas, un clásico en todos los soldados. Disponemos como primera habilidad activa esa onda de choque, que como decimos, es la característica fundamental de esta clase, y por tanto la que se va a ver más mejorada por las siguientes ventajas. Y como dice la descripción, se trata de un soldado especializado en el uso de onda de choque, y también en la aplicación de disparos debilitantes. Fijaos, en el nivel 2 es donde desbloqueamos ya esa ventaja, que como sabes te permite crear unas debilidades que se van acumulando en los enemigos, en este caso de un 5% de incremento de todo el daño que van a recibir de todas las fuentes, es decir, no solamente de tu parte, sino también de los otros jugadores de la partida. Además se puede acumular hasta 3 veces, y esa debilidad va a durar hasta 15 segundos, pero además vamos a ver como más adelante esta ventaja de disparos debilitantes se va a ir reforzando a medida que desbloqueamos más habilidades. En el nivel 5 tenemos optimización explosiva. Primera ventaja que maximiza nuestra onda de choque, como ves nos va a costar menos energía, en este caso 15 unidades menos de energía, activar esa ventaja activa, esa habilidad activa. En el nivel 8 tenemos ingeniería perfecta, de tal forma que todos los enemigos que son golpeados por tu onda de choque directamente van a recibir 3 acumulaciones de disparos debilitantes, lo cual es muy importante, es decir, utilizas la onda de choque, y directamente a los enemigos afectados se les va a producir ya 3 por 5 un 15% de daño incrementado durante 15 segundos provenientes de todas las fuentes, ¿de acuerdo? Directamente por afectarles la onda de choque, además esto luego se va a mejorar también más adelante, como vais a ver. Ya vamos a evolucionar el personaje, de tal forma que en el nivel de 2 estrellas ya disponemos de la segunda habilidad de daño activa, que sería granada de fragmentación, ya la conocéis todos, en el nivel 12 de Lord Persistente, vamos a ver, nos dice que el efecto de vulnerabilidad de disparos debilitantes ya se puede acumular hasta 5 veces, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque ya sería 5 por 5, ¿de acuerdo? Este 5% que tenéis aquí en disparos debilitantes, aquí lo tenéis, ya es por 5 veces, se puede acumular hasta 5 veces, es decir, hasta un 25% de incremento del daño de todas las fuentes. En el nivel 15 aumentamos el radio de onda de choque en un 50%, es decir, podemos llegar más lejos, precisamente con el efecto de nuestra onda de choque a más enemigos, por tanto. Y en el nivel 18 el efecto Doppler hace que se reduzca el tiempo de enfriamiento de onda de choque en 10 segundos, es decir, vamos a poder utilizarlo más veces por partida, gracias primero a la reducción del coste de energía que hemos visto antes y ahora por la reducción del cooldown, del tiempo de enfriamiento. Si evolucionamos a Carlos ya al siguiente nivel de estrellas, como vamos a hacer ahora mismo, ya tenemos nuestra tercera habilidad activa en plan comando, muy conocida también por todos, pero en el nivel 25, atención, el disparo a las rodillas se va a aumentar la eficacia de las acumulaciones de vulnerabilidad de disparos debilitantes hasta el 9%, es decir, si tenemos directamente en cuenta esa aplicación de 3 acumulaciones de disparos debilitantes cada vez que utilizamos la onda de choque, significa que 3 por 9 incrementas un 27% el daño que haces de todas las fuentes a los enemigos afectados por onda de choque. Pero si utilizas un arma a distancia como tu fusil de asalto y se aplica hasta 5 veces, 9 por 5 hasta un 45% de incremento. Imagínate, por ejemplo, disparar 5 veces a un smasher directamente en cuestión de segundos, vas a hacer que el daño que se le haga de todas las fuentes a ese smasher se incremente en un 45%, una absoluta barbaridad. Y además en el nivel 30, quien guarda a ya no viene mal, incrementando la capacidad de munición de todas las armas un 40%. Es decir, es un personaje, como digo, que bastante poco usado esa clase, la de soldado de choque, estamos deseando probarla, la verdad es que nunca le hemos prestado mucha atención, vamos a intentar disfrutarlo todo lo posible para el análisis de hoy, y en todo caso, al finalizar os daremos, como hacemos siempre, nuestra nota. De momento también, revisar las bonificaciones, nada en el otro mundo, quien guarda a ya, incrementamos la capacidad de munición de todas las armas un 20% al personaje al que le pongamos como apoyo en el escuadrón, no está mal, pero bueno, no es realmente una bonificación que llame muchísimo la atención o que vayas a utilizar muchas veces. De momento, con este análisis previo que hemos hecho de las ventajas del personaje, tiene muy buena pinta, así que directamente vamos a ir al campo de batalla para probarlo. Pero antes, vamos a configurar el escuadrón para la prueba, en principio, dado que este Carlos Estropajos no tiene ninguna bonificación especial en ningún tipo de arma, vamos a tratar de darle un poquito de gracia a la utilización de fusiles de asalto, utilizando algo así como la Maestra Granadera, por ejemplo, o Bukong, si lo tienes, cualquiera de los dos te va a permitir incrementar el daño de las armas de asalto un 24%, cosa que le va a venir absolutamente bien para mejorar el daño que haga a lo largo de toda la partida, y también en el hueco ya de táctica vamos a ampliar precisamente a este espadachinquen, puesto que ya que es un personaje muy centrado en el uso de onda de choque, al menos potenciar todavía más esa habilidad con este incremento de velocidad de movimiento de un 35% durante 4 segundos. Al menos, como una primera prueba, puede estar bastante bien, puede resultar una build muy interesante. Así que con esto, vámonos al campo de batalla. Muy bien, pues aquí estamos en una partida con nuestro soldado de choque, fijaos lo que se nos acerca por aquí, una mirada de pequeñitos cáscaras, y fijaos el radio incrementado de nuestra onda de choque, que ha sido realmente asombroso. Ya lo habéis visto, un radio incrementado, como estáis viendo, por el tiempo del enfriamiento, 3, 2, 1, 0, y ya podríamos volver a usarlo otra vez. Esa sería, evidentemente, la principal ventaja de nuestro personaje. Vamos a intentar despertar a todos estos cáscaras, los atraemos al medio, cuando están aquí en medio utilizamos de nuevo la onda de choque, y hasta luego, cáscaras, ya no queremos veros más. Esa es la principal fuerza, como digo, de este personaje. Como veis, con esos tiempos tan cortos, precisamente el enfriamiento de la onda de choque, vais a poder utilizarlo un montón de veces por partida. Como veis, la granada de fragmentación es también un arma, realmente, o una habilidad realmente interesante en este personaje. Sobre todo, por ejemplo, si utilizaréis en el hueco de tácticas, si no recuerdo mal, al agente doble vagan, podríais incrementar también la fuerza de esas granadas, con esas explosiones adicionales alrededor. Pero, en todo caso, como digo, la onda de choque es, evidentemente, la habilidad estrella. Vamos a utilizarla también contra este campamento. Vamos a activar el campamento, y en el momento en que nos aparezcan, aquí lo tenemos, fijaos, vamos a utilizar también el hecho de que va a producir un incremento en el daño, como veis, afectando a todos los personajes que han quedado expuestos a nuestra onda de choque, nos va a beneficiar muchísimo a la hora de producir un daño mayor. Nos vamos a esperar ahora, tenemos activo de nuevo la onda de choque, fijaos, le acabamos de hacer desaparecer prácticamente de dos golpes a todos los cáscaras del campamento. Bueno, como veis, un personaje realmente interesante. La verdad es que no habíamos tenido oportunidad, como decíamos al principio del vídeo, de jugar con una clase como esta, la de soldado de choque, pero realmente creemos que se le puede sacar muchísimo partido, como digo, como suele pasar siempre, con una buena combinación de armamento y también de héroes en los huecos de apoyo y táctica. Así que ya lo sabéis, esta sería la forma de trabajar con este personaje, un buen fusil de asalto, y sobre todo no rehuir las distancias cortas para emplear esa onda de choque todas las veces que sea posible, y tanto como haga falta. Si os parece, vamos a pasar ya a la infografía final para dejaros un resumen de todo lo que hemos visto en la guía, y también lógicamente para daros la nota que queremos darle a este Carlos Estropajos. En resumen, ya lo habéis visto, un personaje muy entretenido, un soldado muy efectivo, sobre todo utilizando ese rol de combate en corta distancia, con ese daño en área proporcionado por esa onda de choque de daño incrementado, con menor coste de energía y también con un menor tiempo de enfriamiento. Así que un personaje, por tanto, que vamos a categorizar de excelente, algo que significa que podrías utilizarlo como héroe principal sin ningún problema. Le vamos a dar, por tanto, una nota B, que significa que es un buen personaje, pero que adolece de buenas bonificaciones en los huecos de apoyo y táctica para otros personajes. Esa es la única diferencia, como sabéis, tenemos con la nota A. Un personaje de nota A significa que es un gran héroe, que puedes utilizar como héroe principal, pero que además tiene excelentes bonificaciones, tanto de apoyo o táctica, que te servirá muchas veces. En este caso no es así, así que nos conformamos con una nota B. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante. Si es la primera vez que pasas por el canal, ya lo sabes, suscríbete para saber cuando traemos nuevas guías como esta, nuevos reviews de armas, de héroes o noticias. Y si te gusta nuestro contenido, danos un like o considera añadirnos como tu creador de contenido favorito en Fortnite salvar el mundo. En todo caso, muchas gracias por toda la interacción que tenéis con Iron y conmigo a través de los canales de Twitter, Instagram y los comentarios de los vídeos. Y esperamos veros muy pronto en un siguiente vídeo. ¡Hasta siempre!